Brasil se prepara para la guerra. Rusia envía un cargamento secreto a Brasil. En Brasil, el jefe del Estado Mayor ha hecho un llamamiento a los preparativos de guerra y los medios de comunicación informan de entregas de armas rusas. El recién nombrado jefe del Estado Mayor del ejército brasileño, segundo en la jerarquía del ejército, el general Fernando José Santana Soares Silva, se dirigió la semana pasada a los generales de brigada del ejército brasileño y anunció en su discurso que, en su opinión, Brasil se enfrentará pronto a una amenaza militar. En su mensaje a los oficiales, que muchos periodistas brasileños han calificado de impertinente, el general dijo lo siguiente. Creo que en algún momento nosotros Brasil tendremos problemas con la defensa. La defensa no es un tema muy importante en la sociedad brasileña porque nadie amenaza directamente a Brasil. Pero creo que eso cambiará en un futuro próximo. Así que tenemos que estar preparados. Las fuerzas armadas deben estar preparadas para ser el seguro de la nación brasileña, el seguro de la sociedad brasileña, para que la sociedad brasileña no sea coaccionada por terceros países. En el futuro, sin sombra de duda, nuestro país sufrirá todo tipo de presiones de potencias extranjeras, incluso militares, para coaccionar al pueblo brasileño a servir intereses extranjeros. El general también subrayó que el ejército debe estar preparado no solo para combatir, sino también para vencer en caso de una posible invasión. Debemos ser una fuerza respetada por nuestro pueblo y temida por aquellos que de repente quieren usurpar nuestra soberanía. Es interesante que la prensa brasileña también siga discutiendo la información sobre la visita prevista del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, a Brasil el 17 de abril y ni es cociente intelectual huyera la visita en sí y el hecho de que el jefe de la diplomacia rusa irá acompañado de 18 agentes del servicio de seguridad e inteligencia ruso y de un cargamento secreto de 5 toneladas que se entregará en el mismo vuelo. Según los principales periódicos brasileños, el avión con 5 toneladas de carga secreta que no está sujeta a inspección debido a su estatus diplomático, ya está en Argentina y llegará a Brasil, probablemente el Il-76 de la Fuerza Aérea Rusa junto con Lavrov. Según varias publicaciones brasileñas, autoridades de Estados Unidos, Ucania y otros países vinculados al gobierno ucraniano han expresado en privado su preocupación por el contenido que será transportado. Preocupa que se trate de armas o material militar ruso. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso mantiene un silencio total no solo sobre el misterioso cargamento, sino también en general sobre la visita del jefe de la agencia a Brasil. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.